Muy buenos días. Poco a poco vamos retomando la presencialidad en las actividades culturales de la ciudad y está todo organizado para que con las medidas sanitarias necesarias todo vaya adquiriendo una cierta normalidad y que Cartagena vuelva a retomar el pulso de la gran ciudad cultural que es. Hace unos días presentábamos en el Auditorio del Batel y acogía la representación de Alicia y las ciudades invisibles de la compañía onírica mecánica y dábamos así el primer paso de un camino que esperemos no tenga más obstáculos. Ojalá el ayuntamiento no se tenga que ver de nuevo obligado por los nuevos casos de contagios de suspender la programación en vivo de las industrias culturales. Con esta programación que hoy presentamos no solo retomamos la presencia de grandes compañías y actores nacionales en la ciudad, sino porque por Cartagena van a pasar entre otros Concha Verasco, Gabino Diego, Cecilia Solaguren, Olivia Molina, Elena Ballesteros, sino que además vamos a potenciar la difusión del teatro que se hace desde la región de Murcia programando a las compañías Teatro Silfo, Zoca Barret y Teatro de la Entrega gracias a la colaboración de la Consejería de Cultura que a través del ICA y su Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia potencia también la cooperación y colaboración entre la comunidad y los ayuntamientos que desarrollamos programaciones estables en el sector de las artes escénicas y de la música. Así optimizamos todos los recursos económicos y humanos mediante la coordinación de las programaciones, la organización de giras, los intercambios y otras actividades paralelas. También retomamos hoy en esta programación el proyecto de ayudas Cartagena Escultura, ayudando a los grupos locales y que hemos utilizado, como sabéis, estas ayudas para reactivar el sector cultural de la ciudad. Tras el parón que tuvimos en la primavera del año pasado, tras la pandemia, se han hecho ya muchas de las actividades que se seleccionaron en su momento dentro de este programa, pero aún quedan algunas por realizar y esperemos que también podamos seguir ayudando mucho más a todos los grupos locales. Por ello, en el nuevo Teatro Circo estarán también los conciertos de Ayojo y Mavica y el espectáculo Teatro Musical Alegría en las Ondas. Es un honor para Cartagena que sea la gran actriz Concha Velasco la encargada de abrir la programación el 9 de abril que desde el ayuntamiento hemos organizado. Vuelve al nuevo Teatro Circo con La Habitación de María, un monólogo dramático sobre la soledad con grandes dosis de humor, escrito por su hijo Manuel Martínez Velasco y dirigido por el gran director de teatro José Carlos Plaza. La programación teatral continuará el 29 de abril con Los Mojigatos. Mau y Mira dirige la adaptación española de una comedia sobre el movimiento Me Too con Gabino Diego y Cecilia Salagure. Una obra con mucho humor y a veces dolor que ya ha recorrido un buen número de teatros de nuestro país con muchísimo éxito. El 15 de mayo tendremos además la obra teatral Perfectos Desconocidos, una divertida comedia que fue llevada al cine en España por Alex de la Iglesia, que habla sobre lo hiperconectadas que están las personas actualmente y sin embargo de la incomunicación que existe con la gente que se tiene más cerca y que importa, como la pareja o los mejores amigos. Supongo que recordaréis esta película donde los protagonistas tienen que leer los mensajes que le llegan delante de sus amigos y parejas durante una cena y atender las llamadas y el lío que todo esto conforma. Esta divertida obra estará en Cartagena dirigida por Daniel Guzmán y con la presencia de numerosos como Alex Baragona, Olivia Molina. Como bien ha dicho David, desde la Concejalía de Cultura para esta programación nos vamos a servir además del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia que tiene en marcha la Consejería de Cultura de la Región de Murcia a través del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes ICA. Gracias a este programa estarán en el Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, las compañías de la Región de Murcia Teatro Silfo, representando La Luna en el Jardín, 23 de abril, Teatro de la Entrega con los Anunciantes, 6 de junio, y Zoca Barret con Desenamorados, el 25 de junio. ¡Gracias!